Todas las voces, todas, versus la cadena del fascismo. La alicaída corpo-mediática carente del mínimo rigor periodístico, ignora entre tantas cosas las 200.000 personas que celebraron en paz y con alegría este lindísimo momento del país, y que Florencia Trinidad sea Florencia Trinidad. Es fuerte cuando uno ve certificado realmente lo que uno es como persona, lo que uno eligió, la identidad que uno tiene. No es casual desde luego que este 2010 haya sido el año en que se cumplió, el sueño de ser aceptada jurídicamente, ni más ni menos, como quien creo, quiero y amo ser. Desde que empecé a laburar siempre supe que quería hacer masa en otro tipo de movimientos, en cosas que me representen más, más que la etapa de gente. Los personajes del año, qué sé yo, agradezco a mi profesión por tener la posibilidad de poder estrecharle la mano a la presidenta, decirle que estamos con ella y que apoyamos este modelo a morir. Yo estoy recontraorgulloso, no sé por qué, jamás me interesó la política, pero estoy recontraorgulloso de la mina. Por todo, no por el matrimonio, por la venía defendiendo desde antes. ¿Te gustan sus ideales? Me gusta, me encanta suicidar y cuando falleció Kirchner me puse re mal y medio cagazo, se los dije también. El tiburón acecha minuto a minuto, día a día, nuestros corazones para llevarse todo, nuestras casas, nuestra hermandad y que estamos encontrando un modo de darle pelea a ese tiburón que es esta, que es juntarnos a través de la música, del arte. Ahora se afeitó el tiburón, pero bueno, con esos rigotes asustan. Digo con orgullo, soy argentino, hijo de Boliviano. Argentina está ya desde hace un tiempo siendo un ejemplo para el mundo. La presidenta con una decisión clara de defensa integral de los derechos humanos. Creo que es muy buen ejemplo para el mundo. Es bonito que todos estemos aquí congregados, estamos aquí reunidos por los derechos humanos. Bueno, mirando desde afuera las cosas, vengo a ejercer el derecho de que no deben haber asesinatos como lo que está ocurriendo acá. Es increíble, no debe pasar eso. Aquí yo no vengo a tratar de caerle bien a la gente. Vengo a ejercer mi derecho. Y por eso me escribo en la espalda. Y el que quiera que le tome una foto, que me quiera pegar el tiro, que me pegue un tiro. Este es mi derecho. Estoy en todo el derecho. Puedo decir cosas de este gobierno, que son las cosas que por primera vez encuentro un gobierno que tiene los cojones de disputarle a todas las corporaciones al mismo tiempo. Donde me gusta ver una presidenta que pueda hablar en las Naciones Unidas o en una organización de estados americanos sin leer un discurso que me dice disparates. Eso es todo, me da una sensación de ciudadano. Mientras ningunea a tantas bellas voces, así catea a las más fuleras, las que integran la penosa cadena del fascismo, la que arranca en Dualde. ¿Quién otro? DiarioRegistrado.com Dualde 2011 Una convocatoria muy parecida a una amenaza. El 20 de diciembre, fecha emblemática, Eduardo Dualde lanzará su candidatura presidencial y lo hace con un afiche que evoca las jornadas de diciembre de 2001. Más que una convocatoria, parece una amenaza a todos los argentinos. Que el Estado le aconsejo, tiene que, bueno, tiene que modificar su actitud. Y la culpa, en realidad, tiene que ver con el Estado ausente, con el Estado que no aplica el orden democrático, que no es matar a nadie, que no es esto sí, que no es matar a nadie, que no es esto sí. Y en el tiempo que me tocó gobernar el país, ordenamos, pacificamos, sin ningún lastimado, no hubo en fuerzas nacionales durante mi periodo ningún siquiera lesionado grave. No hubo durante mi periodo ningún siquiera lesionado grave. Por cierto, vi hablando a Dualde de estas nuevas tomas, pero sin audio, no sé lo que dijo. ¿A su nueva, cuando él no? No, 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 no. Que como lo vi sin audio, por ahí dijo, bueno, si lo mandé yo, pero ahora voy a parar un poco. Perdón, chicos, perdón. Cronista.com, 10 de octubre de 2010. Dualde apocalíptico. A fin de año, el país va a estar como en el 2000. Ayer, clarín.com. Dualde, el que está acostumbrado a gobernar, sabe que en diciembre hay que estar alerta. Esta pelea la ganamos, por nocar o por abandono. Vamos a ver otra nota de Clarín. Hoy se identifica otro, barra brava, Ricardo Gerino. Es el segundo que aparece armado disparando. Gerino jugó fuerte en las últimas elecciones de River para Antonio Caceli, el candidato a presidente que perdió con Daniel Pasarela. Antonio es hijo de Caccio Caceli, quien tuvo distintos cargos en el gobierno de Menem. Es un nexo entre la Argentina y el Vaticano, y hoy es antiquisnerista. No dice nada acá en Clarín. Caceli. En realidad, Caceli es un hombre de Dualde. Dualde lo pone como secretario general durante la gobernación de Rucao. Exactamente, fue un funcionario de Rucao. Y después siempre estuvo muy relacionado a Dualde, algo que Clarín omite, se olvida, se le escapa, que a ver no tenía lugar, tal vez. Pero, fíjate, fui al archivo de Clarín a ver si era una idea nuestra que había una relación con Dualde. 2005. El gestor de la presencia de Dualde en el Vaticano fue Esteban Caceli, ex embajador de Menemismo de la Santa Sede y ex secretario de culto durante la gestión dualdista. O sea, si miraban el archivo de Clarín podían saber que en realidad era dualdista, Caceli. Es extraño. Gustavo Gravia, supuestamente el tipo que más sabe de barras bravas en la Argentina, en su columna en el diario Clarín se refiere a la vinculación de Caceli con Menem, pero no con Dualde. ¿Habrá sido olvido de Gustavo Gravia o le habrán, como se dice en la jerga, achurado la nota? ¿Qué responde a las acusaciones de que usted maneja patotas de vecinos que fueron los que quisieron expulsar a quienes estuvieron en el parque indioamericano? Yo ni la contesté porque es absurda, no se la cree nadie. Algunos, los que vimos ahí son vecinos con distintos niveles de, digamos, violencia interna dispuestos a todo para defender su barrio. Eso es lo que sucedió y que no tiene ninguna vinculación con nosotros. Y esta es la foto el viernes 10 de diciembre donde también lo que vemos, la imagen más clara que hay de alguien disparando, es este señor, recién lo veíamos, Capela. ¿Quién es? El padre es el masajista de Boca, el hermano es el utilero de Boca. Es imposible que no tenga relación con Mauricio Macri. No tiene ninguna vinculación con nosotros. ¿Te acordás de Capela? El hijo del masajista de Boca, el hermano del utilero de Boca, empleado del gobierno de la ciudad, de su tecba. No tiene ninguna vinculación con nosotros. Vecinos con distintos niveles de, digamos, violencia interna dispuestos a todo para defender su barrio. Eso es lo que sucedió. Busquen los discursos de los dirigentes políticos, de dirigentes que han pregonado y paseado su fascismo como Abel Pose. Abel Ernesto Parentini Pose. ¿Juráis por Dios? Sí, juro. Abel Pose. Decirle de nuestro orgullo contarlo entre nuestros profesores. Un hombre al que apreciamos, que queremos. Bien recuerda a Abel Pose. Al que quiera a Videla, al que no lo quiere. Al que quiera a Videla, al que no lo quiere. Usted me preguntará, ¿me gusta o no Videla? No, ni fu ni fa. Yo creo que en el año 2011, para mí hay uno solo. Eduardo Alberto Dualde. Dualde, que acaba de presentar un libro, digamos, lo ha presentado él. Libro de Sofre. Tenemos una imagen, a ver si la podemos poner en pantalla. Se ve Astiz con el libro Volver a Matar. Sorpresa y media. Mirta Legrán, Alfredo Astiz y Emilio Macera. ¿En qué año puede haber sido esto, chicas? ¿Señor de 20 años? Sí. ¿78, 79? Sí, sí, sí. La foto que estamos viendo ahora es un episodio que ocurrió en el año 96. ¿Qué ocurrió en la década del 70, a fines del 70, gran directora? ¿78, 79? Sí, sí, sí. Cumpleaños y le mando un beso enorme, mi solidaridad, mi solidaridad a la señora Ernestina Herrera de Noble, que cumpleaños hoy también, la directora propietaria del diario Clarín. Una nota del diario Clarín de marzo de 1977. La firma en la editorial es de Ernestina Herrera de Noble, directora de Ernestina Herrera de Noble, y va el título con el compromiso nacional. Se impuso el orden, se restableció la confianza en el ámbito interno y en el ámbito internacional. Pero como ha dicho el presidente Idela, con claridad y cierto premio indicativo, hoy 24 de marzo de 1977, la subversión armada está derrotada y dispersa, el triunfo del orden no pudo ser más amplio. Al que quiera a Idela, al que no lo quiere. La cadena adquiría hace algunos meses, cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario, una irrefutable ramificación. Negre defiende a Pando y Baseoto, Opus Magnum. Liliana Negre de Alonso, partidaria del Opus, defendió a Baseoto y Pando, y no quiere ni oír hablar de derechos de las mujeres o matrimonio gay. La señora senadora tuvo dos actitudes en medio del silencio y del miedo de todos. La señora salió en defensa de mi amiga María Cecilia Pando. Estoy muy orgullosa de defender esa causa y bueno, parece que le molesta. Aún la causa de los que robaron bebés. Aún la causa de los que robaron bebés. La señora salió en defensa de mi amiga María Cecilia Pando. Y Chiche se opuso como Negre. ¿Por qué no tenemos aceptada la poligamia? ¿Por qué no aceptamos el adulterio? Si es en son de aceptar, aceptemos todo lo que venga. Si es en son de aceptar, aceptemos todo lo que venga. Dos argentinas. La del odio y la violencia que es liderada por Clarín y Dualde. Y la del amor, la inclusión y la tolerancia. Este fue el año de la lucha por la ley de medio, la aprobación del casamiento igualitario. Y ahora será también recordado como el año en que alguien, yo en este caso, accedió al derecho de su propia identidad. más allá de su condición. Hoy puedo levantar mi documento con los mismos brazos que nunca bajé. Mirar mi verdadero nombre, el que yo elegí, el que yo soy. Y llorar con lágrimas de emoción. Hoy puedo ser Florencia Trinidad. Quiero también celebrar la valentía en nuestra Presidenta. Como bien exhibió el informe, de este lado estamos todas las voces, todas, debiendo interpretarse el último eslogan del canal del monopolio de la siguiente manera. La realidad la hacemos todos. Si no, no sería realidad. Gracias.